¡Radio Solvino Pegaso! Soy un borracho, pero eso es mentira, a mí no me gusta el ron Porque me aviso con mi compadre Pano, siempre llevo pago, charanja y acordeón Porque me aviso con mi compadre Pano, siempre llevo pago, charanja y acordeón Porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y lo traigo, ese es el modito de andar que yo traigo Yo les aseguro que no me gusta el tramo, porque me aviso con mi compadre Pano, siempre llevo pago Pero eso es mentira, a mí no me gusta el tramo, pero eso es mentira, a mí no me gusta el tramo Porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y lo traigo, ese es el modito de andar que yo traigo Porque me ven que me vengo cayendo, ese es el modito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y lo traigo, ese es el modito de andar que yo traigo Vamos a ver Vamos a continuar, pero antes quisiera enviarles un mensaje por ahí a todos los que están presentes. ¿Se perdió un celular? Espérame. Ya sé que no es novedad. Ya sé. Yo sé que la persona que se lo pudo haber encontrado no tiene feos modos. Yo sé que se lo encontró inocentemente. Bueno, aquí nos lo traen a nosotros y va a haber una recompensa para la persona que... ¿Ok? ¿Un recuerdo de ayer? Ok, ahorita va. Sí, sí, claro que sí. Ok, mi decisión. Ok, mi decisión. Ahorita va el recuerdo de ayer. Para ti y para Lupita que anda por ahí. Ok. Ok. ¡Claro que sí! Un saludo muy cordial para Fox y su grupo, Corus. Saludos. Mi amor, Karen Ibarra, la amo. Saludos de la familia Costa. Saludos de la familia Costa. ¡Claro que sí! 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 Si sabes que ya me voy, no me detengas por favor Esa fue mi decisión, te dejo libre Sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho daño Me pides explicaciones de las cuya edad Hoy le diré tu amor fingido, tu amor fingido Recuerdo la noche que te reconté Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño Que pensé matarlos, pero no podré Aunque todo se acabe, aunque todo se acabe Aunque todo se acabe, tu recuerdo en mí no lo voy a borrar Porque te quiero tanto, y aunque me duela el alma Te dejaré de amar Si sabes que te quiero tanto, te quiero tanto, pero no podré Es que ya me voy, no me detengas por favor Esa fue mi decisión, te dejo libre Sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho daño Me pides explicaciones, te las voy a dar Hoy le diré, tu amor fingido, tu amor fingido Recuerdo la noche que te vi con él Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño Pensé matarlos, pero no podré Aunque todo se acabe, aunque todo se acabe Tu recuerdo en mí, no lo voy a borrar Porque te quiero tanto Y aunque me duela el alma Te dejaré de amar Te dejaré de amar Te dejaré de amar Te dejaré de amar Aunque te quiero tanto Tanto, tanto Te dejaré de amar Aunque te quiero tanto Tanto, tanto Se acuerdan De las primeras grabaciones Cuando Pegaso aterrizó en Reynosa por primera vez Ahorita va a electricidad, claro que sí Y que recuerdo en Reynosa Malito, guarda sereno El día en que te conocí Tendré que guardar recuerdos para acordarme de ti Malito, guarda sereno No, el día en que te conocí Tendré que guardar recuerdos para acordarme de ti Y ese recuerdo me queda Tienes una blanca flor La que te puso Josefa Cuando le entregó su amor Y ese recuerdo me queda Tienes una blanca flor La que te puso Josefa Cuando le entregó su amor La que te va a producir Es decir, la que te da Medir en Raúl La que te va a convertir Y ese recuerdo Tienes una blanca La que te da Y ese recuerdo Es decir, la que te va a producir Yo te quiero tanto Y ese recuerdo Me voy a anunciar Y ese recuerdo Y el recuerdo Y ese recuerdo Yo te conocí en el campo, palito, guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Yo te conocí en el campo, palito, guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Y si recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando le entregó su amor Y si recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando le entregó su amor Radio Salmino Pegaso